Cuando se vaya el sol, cuando vuelva la luz Piensa en mí, cuando escuches silencio muy dentro de ti Piensa en mí, y el laberinto de tus pasos sin saberlo siempre llevan a mí, solo a mí Y así será, lo siento, con quien es necesario Hoy pagarás el precio así, no miento, pensarás en mí Cuando sientas dolor y se vaya el amor, piensa en mí Piensa en mí, cuando intentes y falles de nuevo Piensa en mí, y el laberinto de tus pasos sin saberlo siempre llevan a mí, solo a mí Y así será, lo siento, con quien es necesario Hoy pagarás el precio así, no miento, pensarás en mí Así será, lo siento, con quien es necesario Hoy pagarás el precio así, no miento, pensarás en mí Y así será, lo siento, con quien es necesario Hoy pagarás el precio así, no miento, pensarás en mí Así será, lo siento, con quien es necesario Hoy pagarás el precio así, no miento, pensarás en mí Hoy pagarás el precio así, no miento, pensarás en mí Hoy pagarás el precio así, no miento, pensarás en mí